Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona sigue con la planificación de la próxima temporada en lo que a los fichajes se refiere. Después de presentar a Frinky de Jong, toca seguir reforzando el equipo con más fichajes top. Griezmann parece que está al caer, pero otro crack que parecía alejarse del Barça para firmar con la vequia señora, su situación ha dado un giro de 360 grados. Se trata de nada más y nada menos que de Mati Delecht. Fuentes holandesas afirman que está descartado por la Juventus, pero que lo tiene prácticamente hecho con el Barcelona. Y que Bartomeu, al que habló de él en la rueda de prensa del día de presentación de De Jong, viajará en breve para cerrar su fichaje por el club blaugrana. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.